Autoridades de salud este día dieron a conocer que en el mes de diciembre, el departamento de Choluteca contará nuevamente con la clínica del adolescente. Así lo dio a conocer el doctor Justo Padilla. Quiero informar que el día de ayer fue entregado para nosotros lo que es la clínica del adolescente y es bien importante, ha estado cerrada por tres años aproximadamente, porque ahí se instaló el traje contra el COVID-19. Vamos a rehabilitar estas instalaciones porque han quedado bastante deterioradas y tenemos que descontaminarlas. Una vez descontaminado y haciado y rehabilitado, vamos a volver a tener la cartera de nuestros servicios para atender a nuestros adolescentes. ¿Qué servicios ofrecíamos? Lo que es atención odontológica, atención psicológica, también lo que es atención médica y prevención del embarazo en la adolescencia. Según el jefe de la región de salud, la reapertura de esta clínica tendrá un costo entre 100 a 200 mil empiras. Sí, aproximadamente se necesita a ojo de buen cubero entre 100 mil a 200 mil empiras para dejarlo totalmente rehabilitado, porque recuerde que tenemos que volver a instalar las instalaciones de odontología, el piso se ha levantado, la cerámica se ha afectado y también hay filtraciones. Entonces hay que hacer una rehabilitación fuerte en cuanto a materiales y también en pago de personal para rehabilitar estas instalaciones. Pero lo vamos a hacer. Quiero decir que hemos visitado ya los primeros contactos con organismos multilaterales y ONGs, UNFA, con ACNUR, Visión Mundial, y ellos nos han dado una respuesta positiva. Se van a reunir todo el comité de niñez y adolescencia que hay en el departamento para probar alguna situación para que ellos nos ayuden con una parte de los fondos. Mi compromiso con el pueblo de Choluteca es que esa clínica la reaperturamos, porque la reaperturamos y lo trataremos de hacer a la brevedad posible. Como meta particular me lo he trazado antes del 15 de diciembre, devolverle esas instalaciones a los adolescentes. Asimismo, Padilla expresó que ya cuenta con el personal de salud que estará asignado a esta clínica. Ya tenemos personal asignado, más bien cuando vino la pandemia del COVID-19, este personal tuvo que ser reasignado. Por ejemplo, la odontóloga está atendiendo en el Hospital del Sur, en la parte del Hospital del Sur. La psicóloga la tenemos en las acacias, el educador está en las acacias. Entonces, ahorita que vuelvan a estar las instalaciones, más bien le voy a inyectar más personal yo, porque estoy en un compromiso personal con la adolescencia. La reapertura de esta clínica del adolescente, sin duda alguna, son buenas noticias. Para Choluteca, para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Lesión, Neymías Córdoba.